Hola a todos demonios y demonias aquí estamos otra vez con el Hyperdimension Neptunia vamos a continuar que había que hacer aquí las misiones así que venga el rey cangrejo esta araña super extraña todo así que venga a por ella es un miedo por eso esto es mi turno la palabra mira lo que voy a decidir es un變 eso esto imagínense eso ¡Vamos! 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 ¡No me muero! ¡Vamos! ¿Puedo encontrar algo? ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere morir? ¿Que nadie más? ¡Ah jajaja! ¡Histos de aza! ¡Histos de aza! ¡Histos de aza! ¡Histos de aza! ¡Nosotros! ¡No os cuestionan! ¡Ah, yito! ¡Ah, yito! ¡ibradecidere! ¡Echo Pequebre! ¡Vamos! La única armadura que se hacer es la del brazal del Hades, pero yo creo que los brazales que me dieron, la otra vez, son mejores que las del Hades. Así que... Pero claro, los ingredientes, no sé dónde están, los materiales. No sé dónde están, los materiales. ¿Quién es el que me gusta? Esto es el que me gusta. ¿Puedo ver si es necesario? ¡Para la misma! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Está disponible! ¡Maldita la pena! ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una serie deerapeutas para detenerlo! ¿Quién es el que te Studio querés? ¿De acuerdo con el objetivo? ¡Lo siento! ¡No, no lo he hecho! ¡Lo he hecho, mi banda! ¡Lo siento! ¡Estoy listo! ¡No lo he hecho! 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 ¡ beter Ramías! ¡Dile sollte que sigamos scene waters! ¡Estoy listo! ¡Ostras bien! P searchediałem que las pequeñas alcal profesores de los otros vidrios! ¡Vamosotros! ¡Y quite a старtar! ¡ setedad! ¡Contapar a mi mantequil! Pero si esta es la zona de la fantasía que es la que tengo actualmente, pues no se si hacerlo, porque los enemigos también tienen fuerza, y no tienen boca. ¡Eso es el nombre de la tubería roja, creo! ¡Eso es el nombre de la tubería roja! ¡Eso es el nombre de la tubería roja! ¡Ya es tu lipo! ¡Adiós! ¡Que me llamo a la puerta! ¡Que no te lo peguen! 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 El Perro Azul es el cerbero y el peor de amarillo. ¡Este aquí! ¡Pero no voy a ir a por él! ¿Quiero que esté ahí? ¿Quieres hacerle algo? Pero, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Los en la calceta, la misión! ¡Hacemos! ¡Batame! ¡Batame! ¡Que favour! Pero, ¡ahora! ¡Muy bien! Que además de... ¡Listo! Acabo de que este es el proyecto de la compañía de Tampalos. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vámonos a por el Cerbero Ya sabéis que me voy a abstener No voy a ir a por él ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos a repasar! Eh... Venga, voy a intentarlo, ¿vale? Estaba en las... En el almacén de avenir Número 4 Esta sería la última misión que puedo hacer Y a ver si me da el proyectil de... Sin detonar A ver, espero que para este Si que estemos algo preparados La otra vez tuve que huir Porque no tiene suficiente nivel Pero vamos a ver ahora ¡Eso es la fuerza de los 그룹! ¡Vamos a ver! ¡No voy a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo tengo una buena idea. ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer una cuenta pendiente? ¿Puedo hacer una cuenta pendiente? ¡Ven a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Imagrowad! ¡Ven a la vuelta! Gracias a todos. La vuelta! ¡¿Cuánto le quitas, Verde?! ¡Puedo decidirlo! ¡Yo... ¡Suscríbete! ¡No! ¿Es mi camino? ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Puedes mirar! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedo hacer algo? ¡Portoy! ¡Nuestro objetivo! ¡Critical Edge! ¡Nuestro objetivo! 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 ¡Inos! ¿Nuestro objetivo? ¿¡Cuál es tu objetivo! ¡Estoy felicitando! ¡No iré! ¡No! ¡No puedo hacer nada más a esto! ¡Pero, por favor! ¡No! 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 ¿Pero si te olvido? ¡No! ¡No! ¿Esto se los hace eternos? ¿Esto es mi bandera? Por favor, por favor. ¿Tienes que ataca a Plutia? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es bueno? ¡Esto es bueno! Ahora, ¿sí? ¿Esto es bueno? ¡Esto es bueno! ¡Para que te salga! ¿Esto es mi bandera? ¿Esto es el poder? ¿Esto es el poder? Si eso no iré, lo sustituyo cuando se le quiten las mejoras, básicamente. ¿Esto es bueno? ¡Esto es bueno! 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 ¡Te desprende! ¡Para que te salga! ¡Esto es bueno! ¡Esto es mi bandera! ¡Para ganar! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hm! ¡Esperaste! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Esto es este? ¡Es increíble! ¡¿Qué pasa?! ¿Y quién es el que va a morir? ¡Listo, ya lo voy a bajar! ¡Ahora lo voy a dejar! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué? ¿Por qué me voy a hacer? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Sou más fuerte que tu! ¡¿Que pasa?! ¡¿Y si oye?! ¡¿Esto está ahí?! ¡¿Puedes despedirlo?! ¡¿Que pasa?! ¡Solvete y te animo! ¡¿De nada?! ¡¿Ahora cómo te doy? Bueno... ¿En mi hora de arranjarme? Prática de los tanques completada Y proyectil se notará Pero para tres presentes de misión completada ¿Cómo sabía que me lo daba este? Recuerdo que necesitaba también dos para algo Aunque no recuerdo para qué Bueno, ya lo miraré Pero algo así lo recuerdo, no sé por qué Algo así me viene a la memoria Pues creo que ya está Y hemos tardado solo 15 minutos Bueno, 16, más o menos Tampoco era para decir Wow Voz famosa Ahora lo vemos Orientado a chicos Eso creo que ya sé lo que es Chip de pruebas Y el headset de Asuka Que ahora veré para quién es A ver Voz famosa Recuperarás algo de tus PV en tu turno Ah, esto es en la batalla Perfecto Lucha, este es nuevo Más créditos Aumento de los créditos ganados tras la batalla Ah, el dinero Bueno, entonces es este Recupero una cantidad fija de PH Y el otro era Otro nuevo aquí Disco fan Agregar veneno Nivel 4 Wow Hay una posibilidad de causar veneno Tras atacar al enemigo Bueno y seguro Pero Pero El que yo busco Es el chip de pruebas Que no lo tengo No, no quiero perder los chips usados Bueno, y ahora vamos a ver Para quién es Para quién es el El de Asuka Ah Me gusta tío Pero es que me quita Me quita fuerza Y tengo mucha Para no irle no hay nada A ver Le quita todo suerte Pero yo creo que no Nada Anda Anda Blank TN Este Y estrella fugaz No le cambia nada Pero Me gusta Me gusta estrella fugaz Le queda bien ¿Dónde está la diadema? O como se llame De Asuka Que no la encuentro Anda, mira El bastón de madera Le bajan los PH Pero lo aumenta todo lo demás No, creo que Creo que no Espada ninja Siguiente de defensa Headset Aquí está Headset de Asuka Exclusivo de Marvelous Modelos en base a Asuka De la franquicia Senran Kagura Ah Senran Kagura Vale Vale ¿Sabéis cuál es ese Ran Kagura, no? Yo he visto el anime Si vosotros también Es que cuando Se presentó Marvelous Pues he pensado ¿Cómo? ¿Es de ser Ran Kagura esto? Sí Conozco la empresa Cuando lo hace Es igual que cuando Presenta en un anime ¿No? Mirad Ya que ha salido el tema Por la equipación ¿Vale? Eh Os digo No sé cómo vais a llamar Después de esto Pero Quiero Quiero hacerlo Tengo intención de grabar Ser Ran Kagura Pero es que todos los juegos Que hay Que hay Hay unos cuantos La verdad Hay bastantes Están todos en inglés Así que Si sale algún español Lo grabaré O sea Tengo otra serie Pensada después Que no es Ser Ran Kagura Pero Pero si sale Antes de acabar Esta serie Hago Ser Ran Kagura Porque La verdad Lo quiero hacer Desde bastante Tiempo Y bueno He probado algún juego Y me han gustado Bastante Así que No sé cómo vais a llamar Después de eso Pero bueno Demonios, demonios Lo dejamos aquí No sé Qué hacer ya Porque Ya he hecho todas las misiones Que podía Así que No sé Uff Ya Ya veremos Qué hacemos Así que nada Demonios y demonios Venga Adiós Demonios y demonios Adiós 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 Adiós